Bueno, y la siguiente canción se llama Quiero que te quedes de Adrián de Luz. Esperamos de guste otro. Mira que te miro y que me muero Que te he nacido lejos hoy me te puedo abrazar Dime si el amor no está en serio Me he llorado y que te espero y todo se podrá arreglar Dime si el amor no está en serio Que todo fuera tu mundo a primera vez Venerte así, cerca de mí Y volver a besar Y volver a sentir Porque tú has sido lo mejor de mi camino Así yo lo más grande de mi vida Y ponme a mí por la esperanza de mi soledad Quiero que te quedes de un momento Que tan solo hay sentimiento de saber que tú no estás Siempre te amé Y volver a ser Y volver a ser Pero como la esperanza de tener que así Y volver a ser Y volver a ser Y volver a ser Y volver a sentir Quiero que te quedes tan solo un momento Mira que a los ojos no vives a nada Deja que mis besos no me producimos Quiero que te quedes un poquito más Porque tú has sido lo mejor de mi camino Tu amor sencillo que me llena de felicidad Has sido lo grande de mi vida Mi patria viva, la esperanza de mi soledad Quiero que te quedes tan solo un momento Mira que a los ojos no vives a andar Deja que mis besos no me producimos Quiero que te quedes un poquito más Gracias